A partir de este viernes, Nuevo León y otras áreas en el país serán afectados por mayores niveles de contaminación debido a la llegada de una nube de polvo proveniente del desierto de Sahara. A pesar de ese efecto contaminante, la meteorología de Yucatán compartió a través de sus redes sociales que este polvo provocará amaneceres y atardeceres rojizos en el horizonte. Este fenómeno natural es normal durante esta época del año. Los vientos predominantes en el hemisferio norte son en dirección este a oeste, lo que favorecerá su trayectoria. Podrá verse iniciando en Nuevo León y después continuará su trayectoria por la península de Yucatán.